Realmente lo que la Contraloría hace, primero, es la acción de control natural. Hay que volver a informar a los ciudadanos que la Contraloría funciona para eso, para detectar errores. La Contraloría no sentencia, la Contraloría no mete presos, la Contraloría detecta las irregularidades. Y si se detecta la irregularidad de un funcionario, hay dos opciones. El Ministerio de Justicia continúa terco en mantener a un funcionario que no cumple el perfil, ateniéndose a las consecuencias, que sería denunciar al jefe del pliego, o, en otro caso, que sería lo más lógico, cambiar al Procurador. Y a mí me parece que el Procurador General del Estado merece ser cambiado. No solamente por los casos vastos de corrupción, de problemas, de malos manejos que se están recogiendo a lo largo de la región, sino que además hay una situación que aquí mismo en Lima vemos, en la Procuraduría General del Estado. Alquileres. Hay casas que se están alquilando con piscina en Santiago de Surco que nos cuestan miles de miles de cientos de dólares al mes. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Esos casas con piscina que ni siquiera tienen un rótulo de la Procuraduría General del Estado le están sirviendo a los alcaldes, le están sirviendo a los gobernadores regionales, a los buenos regidores para defenderse? ¿O realmente hay gastos en planillas doradas, en alquileres dorados? Eso quizás es lo que le ha faltado al señor Soria. Por falta de conocimiento de lo que significa la defensa del Estado frente a la corrupción, está pecando de burócrata y no de procurador.